Bueno, ahí tenemos la salida de nueva expansión Vamos a ver los sobres Que tengo ahorita Que son Wow, me dio un arma Ah No, no, era aquí Era acá, vamos a ver Que arma me dieron Por estar dando click rápido No me fijé Así que vamos a ver Que carta me dieron Fue el sacerdote O fue algún otro No, no entendí Oh, me dieron el sacerdote Dragon Souls Eh, vamos a proceder a comprar Sobrecitos Vamos a gastar los Los oros en sobrecitos 57 Que son los que me alcanza Ah, no me deja 57 Ah, ok Ok, no puedo exceder 50 Cierto Compro 50 Y compro 7 Listo Tengo Justamente 110 sobres Un número cerrado Vamos a abrirlos Primer sobra Oh Oh, el primer sobra Una legendaria Wow Que legendaria será Y es El arma de chamán Antes de que tu héroe ataque Eh, descubres un hechizo Y lo casteas Eh, a objetivos Es random Segunda Segundo sobre Esta carta En un deck Shaman Funny A lo mejor puede servir Esta me gustó De hecho Está bastante buena Que le da dos dos A lo mínimo Y vamos a ver Que otra legendaria sale Vamos a ir más rápido Buscando legendarias Nada Vamos 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 Disculpen el perro Que es muy enfaboso Otra épica Este me gustó mucho Para de control Inclusive la puedes meter En el ¿Cómo se llama? En el El Razakus Se me hace que puede funcionar Muy bien El dragón este también Se me hace muy bueno Dos épicas Dos caballitos Cien Yo voy de sobres apenas Épica Oh Este está curado Nada más que no sé Que tan buena puede ser Ocuparía probar Dex Para poder Concluir Si es buena Épica Épica Ok Si tiene los cuatro totem Este me es interesante Para el deck Que ya había mencionado El Chamán totem Pero creo que va a ser Más funny Que otra cosa Un buen medic Ok Ok Vamos Una legendaria Please Quiero la nueva legendaria De cuatro Que va a estar muy rota La que Mete las flamentes En el deck Que cae como Cheracim Y cuando tu Empanente la roba Cae como una 20-20 Es más Que va a estar Muy interesante Esa carta Aparte que va A parar muy bien A Razakus Bueno Razakus Es lo que le queda De De vida Porque Ya muy pronto Se va a ir Creo No sé exactamente La fecha Cuando vayan a Hacer el cambio De expansión Si alguien lo sabe Por favor Reponerme en los comentarios Ok Llevo 20 sobres Y una legendaria En esos 20 Este es interesante Porque Es un 4x4 Por 3 semanas Se me hace chido No sé Que tan bueno Puedo hacer ya En el control Porque creo que Se va a enfocar Más A la antigüita De ponerse armadura Y empezar a hacer Cosas con la armadura El nuevo Warrior Control Entonces no sé Que tan eficiente Vayan a ser las cartas O como Vayan a cambiar La sinergia de él Obviamente Van a meter Deca Van a meter La nueva magia Que le inflige Daño a todos Depende de la armadura Esta carta También se me hizo Muy interesante Muy buena Porque es un Más 2 en mano Por 4 de mana Es un 3-2 Por 4 de mana Pero pues Te da 2 minions A la mano Entonces se me hizo Bastante interesante Mira Mira Dos de estos Ese también Está interesante El problema Que tiene Es que te ponen 3 de Overlord Lo cual Significa que Vienes el siguiente turno Y luego En turno 2 Entonces No tiene mucho caso Aunque sí sirve Para tomar Mil luz fuertes Esa pues Ocuparía Es jugar La encinergia Con algo Que te quite La sobrecarga Porque Si no Es como que El siguiente turno Está Sin poder hacer Ningún play Entonces No es muy bueno Eso Vamos Nada Ella también Se me hizo Muy interesante O sea La invocas Y revelas Hechizos De ambos Dex Si tu hechizo Cuesta más Lo tomas En tu mano Entonces Tienes Pyro Explosión Tienes El Fireland Portal Tienes Varias cartitas Que Wow Vamos a ver Que me dio Y me dio Retorno Todos Los Minions A tu mano Y cuestan Uno No sé Realmente Si voy a tener Usos esta carta Pero bueno Me salió Vamos a Vamos a tener Que probarla En algún deck Raro Pero No me gustó Mucho El efecto Como han salido De los secretos De Roque Otro Eleven Está bien Real 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 Summona La Gucode Red Minion La Gucode Overlought Epica Este se me hace interesante Con el Rogue Y la nueva arma legendaria Porque podrías inclusive Regresar esa carta a tu mano Y luego poderla meter Luego también hay un Minium que la puede buscar Al deck Entonces ya que no metes Oh, 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 miren otra legendaria Vamos a ver Y Muy mala Bueno a mi no me gusta No sé realmente Si pueda llegar a tener juego Pero realmente no me gusta Vamos Tres legendarias llevo Rare Rare No, por favor Una legendaria buena Quiero que me salga ese Minium de 4 Que 2020 La legendaria de Rogue También me gustó mucho La que mete 4 Cartas que se invocan Al Rogue También se me hizo muy buena carta Espero que me salga Para no crafteármelo Porque quiero probar un deck con él Otra de estas Está bien Tengo 2 No sé realmente Si van a ir 2 en el deck O algo así A lo mejor Vamos Una en el Razakus ahorita En Dostor 12 A todos En Aleatorios Entre otros Minions Una legendaria Fea dorada También estaría buena Porque podría Creerme la que yo quiera Vamos Goldenware Que hilo botón What 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 the hell Am Voy a reiniciar Ah Oh Me mataron una carta Ya me he asustado What Ando bien loco What the fuck Oh The Darkman Le salió A Silla ¿Dónde está Silla? Silla Felicidades La que yo quiero Le salió a otro cabrón Qué mala suerte Rare 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 Este Es que iba a probar De hecho El Sacerdote Dragón Eso me hace Que va a estar Bastante interesante No sé Cómo va a funcionar El Razakus También está La opción Del Cazador Nuevo No Me equivoqué Me equivoqué De persona Y yo felicitando Epic Epic Has Attacked Potty Armor Esta también está buena Va a servir para Para Rediar Minions Aunque Pues Cada vez que ataques Vas a Reducir El ataque El arma Por la cohesión De la armadura Pero pues A lo que vi Me tiraron muchas cartas Que le dan sinergia Con la armadura Al Warrior Entonces No creo que No puede ser tanto problema Rare 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 Cae pica Oh Mira Uno de estos Dorados Rare Rare De perdida Voy a tener polvo Eso sí Ajá Ajá Dios que quiero No me salen ¿Por qué? Por favor Corazón de las Cartas No sé realmente que tan bueno sea Bueno, sí porque puedes tomar una Pero explosión o un Fireland Portal Y fingir los 7 O los 10 de daños Está interesante Pero, y aparte En el siguiente no lo vas a poder usar Eso es chido Ahí está, una legendaria más Por favor, que sea bueno Esta está muy interesante Pero no sé realmente Cómo va a funcionar Entonces Me ocuparía checarla Para probarla y todo eso Para ver qué tal Pero en sí no No me llama tanto la atención La carta esa Sí, no, pues o sea Ocuparía a ver cómo Lleva el juego Va a estar muy raro al mente Estoy seguro Hasta este mes Porque toda la gente Va a estar experimentando Con las cartas nuevas Y todo eso Pero pues a ver qué onda Quedan 38 O sea que llevo ya más de la mitad Y creo que van cuatro legendarias Si no me equivoco No me acuerdo si estoy contando La primera que me dieron Que fue el arma de sacerdote A huevo Quiero otro de esos Quiero otro de estos Es que quiero probar un deck Que se me dio Corregado con Murlocs Y con la nueva legendaria Esa que digo De Darnes Y otras cosillas ahí Ver qué tal funciona el deck No sé realmente Qué tal bien vaya a funcionar Pero se me hace que va a estar Bastante chido Y interesante Pero ocupo las cartas Vamos Vamos 34 sobres Otra épica Destruir Opponent Left and Right Minions Vamos 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 A otros le salen Las cartas buenas Y a mí No Por qué ¿Cómo? Me ha salido un chingo De veces Artefacto raro Si no me equivoco Otra legendaria Que no salió Carta rara Vamos a ver Qué es Está muy arriesgado Usar ese minion O sea Está interesante Pero está muy arriesgado Usarlo Porque si En los turnos Te puede ganar un deck Realmente Entonces Como que Está chido Pero la verdad Es como que Ah no Y si O sea Tendrías que Asegurarte De tener Campo controlado De todo Y que sepas Que tu oponente No va a hacer nada En ese turno Por ejemplo Dejarlo sin minions Tirar ese minion Y Tener por ejemplo 30 vidas Que es Contestadote Posible Y ya con el control Entonces cuando lo metas Eh Hazar los dos turnos Pero A veces No No es lo suficientemente Factible Que te gane Si es un deck control El de tu oponente Por ejemplo Un war O otra cosa Entonces ya En el siguiente turno Tu le puedes hacer Por ejemplo Si ya tienes Si eres un resaku O algo así O no hace otro deck Puedes meterle Pues mucha presión Con esos dos turnos Exces que vas a tener Tu Pero pues Es que no Se me hace como que Está muy arriesgado Realmente jugarlo Otra legendaria Espero que sea Algo de lo que quiero Ah No 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 es lo que quiero Wey 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 Otra épica Nada No están Mis legendarias Que quiero O sea No salió Creo que ninguna La que quiero Una de las que busco Es la El arma de Rogue Darkness Y no recuerdo Que otra legendaria Se me hizo interesante Que realmente Ahorita se me hicieron Pocas No sé Como digo No sé después Cómo se van a desempeñar Los decks Y si Vaya a ver Decks buenas Y me tengan que craftear O Algunas de las que me salían Que considero Que no son tan buenas Que se pongan muy bien O algo así No tengo ni idea Golden Rare Someone 2, 3, 3 World Space Secret Ah es cierto Esa carta También estaba interesante Esa de los Porque si metes Secretos Creo que invocas más Entonces Puedes ir a ver Campo de World Wars O como se llama Y Y Rare Rare Recluta Minion Con Warrior Pues puede ser buena Porque ya que metes Minions De corto Esto muy fuerte En el de control Puedes Meter un Yesera O un No sé Un Leash King O Realmente no sé Qué otra carta Pero O sea Sí podría ser Muy buena Cuatro sobres Favor Suerte Bueno me perdí De que sea La de Rogue Por favor Ok Otra Armita Que Ganó Ataque Por el Armor Este Pergamino No se me hace Que sea Tan factible En este Sobro Y Último Sobre No es Nada Bueno Bueno Vamos a ver Las cartas Que tocaron Fueron Bastantes Legendarias Pues realmente Buenas A ver Ahí están Codes Artefactos Oh mira Tengo dorado Normal De esto El arma Legendaria Que no No me Gusto No me Gusto Tanto Se me hace Que este Si puede Funcionar Ah Te revela Un hechizo Ah Es de todos Los minions Wow Este se me hace Muy bueno Una carta Muy buena Para controlar Campo Y en el En el Que tengo De mago Podría Entrar Muy bien Esta arma No me Gusta Tanto Puede haber Sinergia Con dragones Pero no se Realmente Que tan Buena Sea Esta Carta Me gusta Pero Creo que Comuna Sería Suficiente De aquí Otro De estos Me gustaría Hacerme Quiero Que otra Carta Por aquí Este Se me hace Muy interesante Para usarlo En sinergia Con el Doppelganger Las demás Carten Puedo hacer Un deck Funny Totem A ver Que tal Funciona A ver Si Esta divertido De Warlock No me De cartas Normalmente No me De Que Que Cartas Son Buenas Ahorita Osea No No me Tomo Mucha Atención Realmente Ese Me hizo Interesante Osea Robas Una Carta Y Un fin De Año Tu Hero Pero Es Un Mas Uno Entonces Esta Bien Por Una Hermana Esta Bien Este Creo Que El Guardio Va Quedar Un Guardio Control De Armadura Y Todo Eso Como Era Parecido Al Anterior Que Ya Habíamos Visto Y Aquí Que Otra Carta Me Salió Legendaria Pues Esta Cosa Me Dieron Y No Recuerdo Que Otra Legendaria Me Habe Salido Así Me La Pasé A Este Gente Realmente Lo Este Otro Que Este Osea Puede ser Bueno Pero A la vez No Es Como Que Ocupa Muchos Minutes En Campo Para Que Realmente Funcionen Y Luego Poder Los Meter Lo Que No Sé Es Que Por Ejemplo Si Los Metes Van Aparecer Con Costo Uno Y Evolucionarlos Tampoco Es Como Que Ehm Y Pues Es Todo Obtuve 2695 De Polvo Me Puedo Castear Dos No Una Legendaria Media Pues Hasta Que Voy Dejar El Video Ya Luego Voy A Estar Subiendo Dex Espero Ahora En La Tarde Ahorita Tengo Que Regresar La Escuela Así Que Nos Vemos La Proxima Hasta El Rato Hasta Luego Bye